Tú, 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 tú Tú te fuiste de aquí y yo Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Si te acabo de perder Por un largo tiempo buscando una explicación Negado a la verdad destruyendo mi corazón Que hubiera sido de mí que será Sin que haya culpable nunca hay una razón Así en la vida todo se tiene que terminar Y hasta que a mí me toque irme vas a hacerme falta Tengo que dejarte ir aunque no pare de llorar Tengo que recuperar y mantener mi calma Seguiré mi misión y te juré que iba a ser lo contento Ahora entiendo que no es malo apartar un tiempo Para disfrutar el momento Te fuiste rápido y todo se hizo tan lento Lo mejor para los dos es dejarte ir Lo siento Todo en dolor se transformó El frío por dentro quemó Rasgando el pecho, el corazón Si te sigo queriendo Amarga y triste mi canción Una batalla por tu adiós Sencillamente ese fumón Brindo en tu recuerdo Misericordia es mi pena Fechada está mi condena Y ahora que solo se terminó Le lloro a la luna llena Y busco calma Se apagó la llama Se va muriendo mi alma Mi corazón te reclama Quisiera ser más fuerte Yo no quería perderte Pero así es mi suerte Quisiera volver a verte Y cerca tenerte Fue un gusto conocerte Cenizas de este amor Mis lágrimas caen en tu foto Respiro humo y tomo alcohol Siento el corazón roto Este dolor me está matando poco a poco Si tú no vuelves me voy a volver loco Lágrimas de mi ser Cuando tu voz se aleja Guitarra triste y miel Que entre tus besos Me dejan Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Si te acabo de perder Mexicano bandido Todo el barrio prendido Siempre ando bien juido Siempre poniendo ruido Mexicano está el grito de guerra Yo defiendo mi tierra No me dejo de nadie Yo cuido a los míos Mi raza se aferra Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Me voy prendido Me voy empinando mi bote Me voy empinando mi bote Un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente con su mitote Pero me despreocupo me pelan todo el garrote Me para la chota ya es por mi apariencia Que hay tantos delitos que hay tanta demencia Yo no cargo nada no más mi presencia Pinche puerco joto atente a las consecuencias Si no topo el boli en breve nos pade en la calle No puede salir uno homie porque ya hay detalles No quiere que conteste quiere que yo solo calle Quieren mi dinero pero que chinga es su madre La di que este sistema nos quieren ver abajo Pero tumba al gente quien les dijo que es trabajo Puro chingar al indio váyanse mucho al carajo Un poco no me rajo lo bueno porque Se armó la alianza más pesada del país Todo el mundo ya conoce las rimas de estos MCs Pa' ponerme más feliz unos baizas de hachís Mis paisas en el gabacho bien truchas con la polis Loco en Guanajuato con los ojos bien tumbados Decoto con el Quesada rifando por todos lados Atentos y prendo un blunt en cabina cuando grabo Represento Nuevo León junto a mi carnal el Davo Cuando voy pa' Jalisco el pasado está olvidado Con el perro de la sebi en grifo, pedo y enfiestado Checate mi banderón unido como había soñado Bien bajado ese balón con palesti bien bajado Puro hip homexa hasta que amanezca Pasen un mezcal y que no se pague la yesca Ya saben que aquí andamos pilas pa' lo que se ofrezca Y si escribo estas rimas es pa' que se enorgullezca Verde marihuana, blanca cocaína Roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida Con disciplina y respeto sigo en la movida Estoy bien high, la vida es un freestyle Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal Carnal, crazy life todo el día piéndala Y pinto tu barda con spray, lo que canto es real Azules y rojas las sirenas que me persiguen No suben pa' la virgen salen todos cuando chifle Mi barrio no lo pisen, que andamos todos grises Maldito policía, no quiero que me revises Prende la mota en canala o en heater Ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrezca, tú nada más pide Me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido, ya quemo afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido, ya quemo afuera Abrance cabrones, llevo el mexicano partiendo sin necesidad de palancas Todos jugamos en la misma liga Yo soy titular, tu ves desde la banca Disfruto cada cosa que me pasa con la bolo y mi carrera se levanta El mismo cabrón que antes no tenía nada Se la pasa viajando y dice que canta Por eso me caga enfermarme de la garganta Pero aguanta traigo mata Natural y humo de planta Dos, tres cabrones dando lata Y yo haciendo más plata De esto la vida se trata Y pa' que sepas no es barata MC da bolos desbarata Con cada escalón que sube Yo tuve La suerte de hacerme fama en Youtube Hay dos, tres raperos de antaño Que me bajé de su nube Los mandé pa' su casa Y de premio hasta les pagué el Uber Si alguien me tira es porque sabe bien que domino el negocio Y quiere de mi parte No quiero dar las de grande Pero si me tiras maleta me toca humillarte Soy capitán, llevo el estandarte Somos muy pocos los que hacemos arte Este flow si es de Marte Tú dale like y comparte México lindo y bandido Diario adiosito le pido Que me cuide a la familia Si un día el cora ya no late Estoy bendecido porque me cuidan los míos Orgullosamente me extratamos locos de remate Ja que mate no hable de volar si viene gateando La cosa por la frontera se pone violenta No importa el rango Toda la raza jalándole duro Si hay algo seguro es la muerte en donde ando Sudor y la sangre en la frente Los de alzada controlando Se roban la atención Ya saben quiénes son Vatos locos con sazón Como el de un corridón No quiera tomarme el pelo Si ando todo pelón Levantando la bandera Viva México cabrón La bandera con un águila Simón mi tierra es esta Me vale si mi piel o si mi acento les molesta Acá jalan horas extras Nunca duerme en la siesta Están los que van pal jale Y los que la viven de fiesta Otros que en el pintón Se tatuan de corazón Tres colores en el pecho Morirían por su nación Aunque su puto gobierno Los puso en la situación De no terminar la escuela Y terminar en la prisión Viva México ladrones Que hubo el expresidente Ya saben que por mi Policias chinguen a 20 Y ahí están mis 20 Palacagua Aguas Que es tierra caliente De Chiapas hasta Chihuahua Va, va, vao, vao Yipi, yo, yipi yucas Guanas, Montecrín Aguas, Tijuas y Sanlucas San Luis, Potoyez Mataulipas, La Puebruca Dime si o no loco Acá tienen lo que buscas Soy mexicano Esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Puro Hipcom Exaperros 2023 Ey, yo, yo Chao, chao, chao Somos la Santa carna Ey, y, dale un fin Los machillones de la plaza Oye, DJ UNEC en los Scratches Desganzada mi perro No saben quién soy o si Viva México, cabrones Oye Viva México, cabrones Ey, nosotros somos la ley En la cancha quemando Mary J Préstame el micro y pícale al play Rayando los platos está mi DJ Wey, otra vez ya son las seis Sigo lo mismo, ¿a poco no ves? Estoy celebrando otro amanecer Tratando de vivir aunque ya no estés Oye mujer, así voy a ser Te invito a fumar y cerveza beber Me gusta ganar, ya no puedo perder En el mismo horror ya no vuelvo a caer Otro problema, otro poema Intoxicado mi sistema El mal estado, todas las temas Mis perros son bravos y andan sin cadena Música de barrio en la cocina suena Tenemos la mercancía más buena Luces rojas y azules de la sirena Se miran afuera por la calle Puros pelones, puros criminales Ven para acá para que te desmayes De mis callejones mi madre sale No te compares, mejor que calle Ando prendido con mis carnales Somos tranquilos pero no legales Estamos bien locos, somos reales Marihuana borracho y bien fiesero Las putas me buscan, quieren mi dinero Soy un bandolero, en la raya me muero La vida loca se vive en el ghetto Así soy yo y no cambiare Hasta mi ultimo dia Lo que es mio cuidare Tarde o temprano contigo estaré De la calle soy Y en ella morire Así soy yo Y no cambiare Como un guerrero Lo que es mio cuidare Sé muy bien que algún dia Con la muerte estaré De la calle soy Y en ella morire Ando a marihuana tomando cerveza y ron Siempre andamos al millón, bien pues es para el fiestón Nunca bajamos avión, mejor píjate otro blob Yo no pido permiso, yo mejor pido perdón Del pantalón bien aguado Ojos tumbados, los mas buscados Riff a la santa, así que calvados Todo el terreno esta bien controlado R.A.P. Con el corazon te cantare Toda la yerba que tengo me la fumare Volando bajo en el barrio yo seguiré No cambiare Así soy, así me moriré Marihuana, marihuana y mas tequila Andamos bien high con blanca pa cargar pila Quiero marihuana, marihuana y mas tequila Andamos bien high con blanca pa cargar pila Toda la yerba que tengo me la fumare R.A.P. Con el corazon te cantare Así soy yo y no cambiare Hasta mi ultimo dia lo que es mio cuidare Tarde o temprano contigo estaré De la calle soy yo y no cambiare De la calle soy y no cambiare Y niñeñe, aquí le estás Pepe a la calle Desde la calle Y sincifra Y sincifra Y sincifra Y sincifra Dices que ya ni te hago falta Fuiste de la casa para no volver Y yo que he sufrido tanto Por esa mujer que me está matando Como olvidar el día que te encontré Tantos kilómetros que yo caminé Cuando te vi por primera vez Y que me enamoré Nada es igual, ya nada es como ayer Nos conocíamos muy poco tal vez Yo no sabía que te iba a perder No lo imaginé Ya estoy cansado y a ti se te nota en tus ojos En tu sonrisa se ven tus fotos Que algo te falta y yo no sé tampoco Que es lo que pueda ser Y ya ves Que no podemos salir casi nunca a la calle De la mano porque todo mundo se puede enterar Y que voy a hacer Si no se puede yo lo voy a entender Pero siento Que nuestro amor ya se ha terminado Lento se fue muriendo Si ya no quieres seguir conmigo Veme diciendo Dime por qué que ya busqué las razones Pero no las encuentro Quisiera volver el tiempo Quisiera ser Perfecto pero no puedo No puedo ver Mis defectos y mis errores Te hicieron ser Así desconfiada y triste No sé qué hacer Para que seguimos juntos Si ya no hay amor De nosotros ya no hay nada Para que seguir fingiendo Gritémosle al mundo Que todo esto se acaba Pero mírame a los ojos Que no ves que estoy muriendo La culpa no es de nosotros Siento lo que estás sintiendo Me siento vacío y solo Ahora que lo tengo todo Estoy volviéndome loco Siento que no me controlo Ya ves Que ni te acuerdas de mí Pero quiero despedirme de ti La última vez Dime si se puede O dime si no me quieres ver Si no se puede Yo lo voy a entender Pero siento Que nuestro amor ya se ha terminado Lento se fue muriendo Si ya no quieres seguir conmigo Veme diciendo Dime por qué Que ya busqué las razones Pero no las encuentro Tú 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 te fuiste de aquí y yo Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Si te acabo de perder Por un largo tiempo buscando una explicación Negado a la verdad destruyendo mi corazón ¿Qué hubiera sido? ¿De mí qué será? Sin que haya culpable nunca hay una razón Así en la vida todo se tiene que terminar Y hasta que a mí me toque irme vas a hacerme falta Tengo que dejarte ir aunque no pare de llorar Tengo que recuperar y mantener mi calma Seguiré mi misión y te juré que iba a ser lo contento Ahora entiendo que no es malo apartar un tiempo para disfrutar el momento Te fuiste rápido y todo se hizo tan lento Lo mejor para los dos es dejarte ir Lo siento Cuando el dolor se transformó El frío por dentro quemó Rasgando el pecho y el corazón Si te sigo queriendo Amarga y triste mi canción Una batalla por tu adiós Sencillamente se fumó Sencillamente se fumó Brindo en tu recuerdo Misericordia es mi pena Fechada está mi condena Y ahora que solo se terminó Le lloro a la luna llena Y busco calma Se apagó la llama Se va muriendo mi alma Mi corazón te reclama Quisiera ser más fuerte Yo no quería perderte Pero así es mi suerte Quisiera volver a verte Y cerca tenerte Fue un gusto conocerte Cenizas de este amor Mis lágrimas caen en tu foto Respiro humo y tomo alcohol Siento el corazón roto Este dolor me está matando poco a poco Si tú no vuelves me voy a volver loco Láncrimas de mi ser Cuando tu voz se aleja Guitarra triste y miel Que entre tus besos me dejan Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Si te acabo de perder Si te acabo de perder Soy mexicano Siempre ando bien juido Siempre poniendo ruido Mexicano está el grito de guerra Yo defiendo mi tierra No me dejo de nadie Yo cuido a los míos Mi raza se aferra Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Me voy tendido Me voy empinando mi bote Un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente con su mitote Pero me despreocupo, me pelan todo el garrote Me para la chota, ya es por mi apariencia Que hay tanto delito, que hay tanta demencia Yo no cargo nada, no más ni presencia Pinche puerco joto, atente a las consecuencias Si no topo el boy, en breve nos pade en la calle No puede salir uno, homie, porque ya hay detalles No quiere que conteste, quiere que yo solo calle Quieren mi dinero, pero que chinga es su madre A la di que este sistema nos quieren ver abajo Pero tumba a gente, ¿quién les dijo que es trabajo? Puro chingar al indio, váyanse mucho al carajo Poco no me rajo, lo bueno porque Se armó la alianza más pesada del país Todo el mundo ya conoce las rimas de estos MCs Pa' ponerme más feliz, unos maizas de hachís Mis paisas en el gabacho, bien truchas con la polis Loco en Guanajuato, con los ojos bien tumbados De cote con el quesada, rifando por todos lados Atentos y prendo un blunt, en cabina cuando grabo Represento a Nuevo León, junto a mi carnal el Davo Cuando voy pa' Jalisco, el pasado está olvidado Con el perro de la C, bien grifo, pedo y enfiestado Checa de mi banderón, unido como había soñado Bien bajado ese balón, con palesti bien bajado Puro hip-hop mexa, hasta que amanezca Pasen un mezcal y que no se apague la yesca Ya saben que aquí andamos pilas pa' lo que se ofrezca Si escribo estas rimas es pa' que se enorgullezca Verde marihuana, blanca cocaína Roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida Con disciplina y respeto sigo en la movida Ando bien high, la vida es un freestyle Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal Carnal, crazy life, todo el día piéndala Y pinto tu barda con spray, lo que canto es real Azules y rojas, las sirenas que me persiguen Nos suben pa' la virgen, salen todos cuando chiflen Mi barrio no lo pisen, que andamos todos grises Maldito policía, no quiero que me revises Prende la mota en canala o en heater Ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrezca, tú nada más pide Me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Abrance cabrones, llegó el mexicano partiendo sin necesidad de palancas Todos jugamos en la misma liga, yo soy titular, tú ves desde la banca Disfruto cada cosa que me pasa con la bolo y mi carrera se levanta El mismo cabrón que antes no tenía nada se la pasa viajando y dice que canta Por eso me caga enfermarme de la garganta Pero aguanta traigo mata, natural y humo de planta Dos, tres cabrones dando lata y yo haciendo más plata De esto la vida se trata y pa' que sepas no es barata MC da bolos desbarata con cada escalón que sube Yo tuve la suerte de hacerme fama en Youtube Hay dos, tres raperos de antaño que me bajé de su nube Los mandé pa' su casa y de premio hasta les pagué el Uber Si alguien me tira es porque sabe bien que domino el negocio y quiere de mi parte No quiero dar las de grande pero si me tiras la lenta me toco humillarte Soy capitán, llevo el estandarte, somos muy pocos los que hacemos arte Este flow si es de Marte, tú dale like y comparte México lindo y bandido, diario adiosito le pido que me cuide a la familia si un día el cora ya no late Estoy bendecido porque me cuidan los míos, orgullosamente me extratamos locos de remate Jaque mate, no hable de volar si viene gateando La cosa por la frontera se pone violenta, no importa el rango Toda la raza jalándole duro, si hay algo seguro es la muerte en donde ando Sudor y la sangre en la frente, los de alzada controlándose Roban la atención, ya saben quienes son Vatos locos con sazón, como el de un corridón No quiera tomarme el pelo, si ando todo pelón Levantando la bandera, viva México cabrón La bandera con un águila, Simón mi tierra es esta Me vale si mi hielo, si mi asiento les molesta Acá jalan horas extras, nunca duerme en la siesta Están los que van pa'l jale y los que la viven de fiesta Otros que en el pintón se tatuan de corazón Tres colores en el pecho morirían por su nación Aunque su puto gobierno los puso en la situación De no terminar la escuela y terminar en la prisión Viva México ladrones Que hubo el expresidente, ya saben que por mi Policías chinguen a veinte, y ahí están mis veinte pa' la cagua Agua, que es tierra caliente de chapas hasta chihuahua Va, 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 vao, JP, yo, JP, yucas Guanas, Monteclin, Aguas, Tijo, Asustan, Lucas San Luis, Potoyez, Mataulipas, La Puebluca Dime si o no loco, acá tienen lo que buscas Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Puro hip con ex a perros, dos mil veintitrés Ey yo, ey yo Chao, chao, chao Somos la santa carna Ey, ey, tal Los machillones de la plaza Oye, DJ y un beck en los Scratches Desganzada mi perro No saben quién soy o si Viva México cabrones Viva México cabrones Ey, nosotros somos la ley En la cancha quemando me DJ Préstame el micro y pícale al play Rayando los platos está mi DJ Wey, otra vez ya son las seis Sigo lo mismo, ¿a poco no ves? Estoy celebrando otro amanecer Tratando de vivir aunque ya no estés Oye mujer, así voy a ser Te invito a fumar y cerveza beber Me gusta ganar, ya no puedo perder En el mismo horror ya no vuelvo a caer Otro problema, otro poema Caliente en la yeca se quema Intoxicado mi sistema El mal estado, todas las temas Mis perros son bravos y andan sin cadena Música de barrio en la cocina suena Tenemos la mercancía más buena Luces rojas y azules de la sirena Se miran afuera por la calle Puros pelones, puros criminales Ven para acá para que te desmayes De mis callejones, mi madre sale No te compares, mejor que calle Ando prendido con mis carnales Somos tranquilos pero no legales Estamos bien locos, somos reales Marihuana borracho y bien fiestero Las putas me buscan, quieren mi dinero Soy un bandolero, en la raya me muero La vida loca se vive en el guerrero Soy yo y no cambiaré Hasta mi último día Lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré De la calle soy Y en ella moriré Así soy yo Y no cambiaré Como un guerrero Lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día Con la muerte estaré De la calle soy Y en ella moriré Ando marihuana tomando cerveza y ron Siempre andamos al millón Bien pues es para el fiestón Nunca bajamos avión Mejor pánchate a otro blog Yo no pido permiso Yo mejor pido perdón Del pantalón bien aguado Ojos tumbados Los más buscados Riff a la santa Así que calmado Todo el terreno está bien controlado R.A.P. Con el corazón te cantaré Toda la hierba que tengo me la fumaré Volando bajo En el barrio yo seguiré No cambiaré Así soy y así me moriré Marihuana Marihuana Y más tequila Andamos bien high Con blanca pa' cargar pila Quiero marihuana Marihuana Y más tequila Andamos bien high Con blanca pa' cargar pila Toda la hierba Me la fumaré R.R.R.R.R.A.P. Con el corazón te cantaré Así soy yo Y no cambiaré Hasta mi último día Lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré De la calle soy Y en ella moriré Así soy yo Y no cambiaré Como un guerrero Lo que es mío cuidaré Sé muy bien Que algún día Con la muerte estaré De la calle soy Tiene ella moriré Dice que ya ni te hago falta Fuiste de la casa Fuiste de la casa Para no volver Y yo Que he sufrido tanto Por esa mujer Que me está matando No olvidaré No olvidaré el día que te encontré Tantos kilómetros que yo caminé Cuando te vi por primera vez Sentí que me enamoré Nada es igual, ya nada es como ayer Nos conocíamos Nos conocíamos muy poco tal vez Yo no sabía que te iba a perder No lo imaginé Ya estoy cansado y a ti se te notan tus ojos En tu sonrisa se ven tus fotos Que algo te falta y yo no sé tampoco Que es lo que pueda ser Y ya ves Que no podemos salir casi nunca A la calle de la mano Porque todo mundo se puede enterar ¿Y qué voy a hacer? Si no se puede yo lo voy a entender Pero siento Que nuestro amor ya se ha terminado Lento se fue muriendo Si ya no quieres seguir conmigo Veme diciendo Dime por qué que ya busqué las razones Pero no las encuentro Quisiera volver el tiempo, quisiera ser Perfecto pero no puedo, no puedo ver Mis defectos y mis errores te hicieron ser Así desconfiada y triste no sé qué hacer ¿Para qué seguimos juntos? Si ya no hay amor de nosotros Ya no hay nada ¿Para qué seguir fingiendo? Gritémosle al mundo que todo esto se acaba Pero mírame a los ojos Que no ves que estoy muriendo La culpa no es de nosotros La culpa no es de nosotros Siento lo que estás sintiendo Me siento vacío y solo Ahora que lo tengo todo Estoy volviéndome loco Siento que no me controlo Ya ves que ni te acuerdas de mí Pero quiero despedirme de ti la última vez Dime si se puede o dime si no me quieres ver Si no se puede yo lo voy a entender Pero siento Que nuestro amor ya se ha terminado Lento se fue muriendo Si ya no quieres seguir conmigo Veme diciendo Dime por qué que ya busqué las razones Pero no las encuentro